Una mujer, una mujer, una representante del orgullo de la mujer, aquí está la fuerza femenina, todas con Barrales, todas vamos a trabajar, porque somos madres de familia, porque somos amas de casa, porque somos ciudadanas, porque somos trabajadoras y porque somos mujeres, necesitamos a Alejandra Barrales. ¡Nuestra jefa de gobierno, Alejandra Barrales! Gracias, gracias. ¡Barrales, Barrales, 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 Barrales! ¡Barrales, Barrales! ¡Barrales, Barrales! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están los brigadistas? ¡Sí! ¿Cómo están los que van a ganar la ciudad? ¡Sí! ¿Quién va a ser la próxima japa de gobierno de esta ciudad? No es algo. ¿Quién va a ser? ¡Que se haga fuerte! ¡Muchas gracias! Es muy importante que se haga fuerte, que la gente sepa. Estoy muy contenta y muy agradecida porque los veo a ustedes muy contentos. Los veo animados, los veo llenos de energía. Y eso solo pasa cuando la gente está convencida de que va por el triunfo. Y no tengan duda, vamos a ganar la jefatura de gobierno con el apoyo de todas y de todos ustedes. Por eso se ve esa alegría, por eso se ven esas ganas y por eso les pido que se den un fuerte aplauso a ustedes mismos porque se les merecen, porque estamos listos para salir a ganar. Quiero decirles que hoy estoy aquí porque es muy importante este encuentro con ustedes. No es casualidad que este sea mi primer evento de arranque de campaña. Vengo aquí con ustedes porque ustedes deben de estar conscientes que son mi ejército. Ustedes son el ejército que nos va a llevar a ganar esta batalla. ¿Verdad que sí le van a hacer? Vengo a decirles que es muy importante que ustedes entiendan la fuerza, el poder que tienen ustedes de cara a esta próxima elección. Y por eso es muy importante que ustedes tengan los datos, las herramientas, la información para llevarle a la gente que sé que van a ir a visitar. Porque la tarea de este ejército será recorrer todas las calles de esta ciudad, tocar todas las puertas de esta gran ciudad para hablarle a la gente de nuestro proyecto. Es muy importante que ustedes le digan a la gente de qué se va a tratar la elección este próximo 1 de julio. Por eso es importante que ustedes tengan esa información. Es muy importante que le digan a la gente que lo que va a estar en juego este próximo 1 de julio es una decisión entre dos proyectos, dos opciones. Que no se hagan bolas. La gente tiene que decidir a quién quiere gobernando esta ciudad. A Sheinbaum o a Barrales. No tengan duda. Esa es la decisión que la gente va a tomar. Es muy importante para que la gente tenga la información. Se trata, primero, muchas gracias. Gracias. Se trata de dos proyectos. Un proyecto que ustedes ya lo conocen. Un proyecto viejo. Un proyecto que le apuesta al culto, a la personalidad y que quiere seguir engañando a la gente diciéndoles que una sola persona va a poder cambiar las cosas. Eso no es cierto. Hay que decirle a los vecinos que vean nada más cómo está el país. Que 30 años de presidencialismo, por lo menos, no le ha dejado nada bueno al país. Ustedes lo saben bien y hay que decírselo a los vecinos. Tenemos más pobreza, violencia, inseguridad. Nos falta educación, espacios para nuestros hijos en las escuelas. Eso no quiere decir que las cosas van bien. Necesitamos que la gente lo sepa. Ese proyecto viejo propone dividir. Ese proyecto viejo está engañando a la gente. Dicen que son un buen gobierno. Dicen que saben hacer buenos gobiernos, pero ustedes lo pueden ver. A nosotros nos han acusado de que en 20 años de gobierno hemos cometido errores. Y sí, es muy probable que eso haya pasado, pero tenemos la humildad. Tenemos la capacidad de reconocerlo y vamos a rectificar lo que haya que rectificar. Pero a ellos, a ellos les han costado 20 meses el perder la confianza de la gente. Los peores gobiernos que hoy tiene esta ciudad están en Morena. Y si no, pregúntenle a la gente que vive en Tlahuac, la que vive en Tlalpan, la que vive en Cuauhtémoc, la que vive en Azcapotzalco, la gente que vive en Xochimilco. Las peores escenas de un jefe delegacional huyendo porque la gente, su gente lo agarró a patadas porque no puede hablar con la gente que representa. Esos liderazgos están en Morena. Eso hay que decírselo a la gente y esa es una tarea de ustedes. Es muy importante que tengan esa información. Y también les quiero decir que es muy importante que ustedes tengan información cuando la gente les pregunte cuál es la diferencia entre ese proyecto y ustedes que se unieron con el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Hay que decirle a la gente que los problemas que hoy tiene el país no son ideológicos. El miedo que sentimos cuando andamos por las calles, ¿a poco es ideológico? ¿Verdad que no? Los problemas que hoy vive el país y la ciudad son muy puntuales. Necesitamos violencia, desigualdad, pobreza, inseguridad. Necesitamos educación, deporte, cultura para nuestros hijos. Esos no son problemas ideológicos. Necesitamos empleo. La gente lo que quiere es empleo en nuestra ciudad. Y eso es algo que hay que decirles que hemos hecho durante 20 años y que lo vamos a seguir haciendo. Y quiero decirles también, cuando la gente pregunte cuál es la diferencia entre dos mujeres que tienen la posibilidad de gobernar esta ciudad, no es un asunto solo de mujeres, es un asunto de trayectorias. Es muy importante que le digan a la gente qué representa cada una de estas mujeres. Y les voy a dar unos datos para que ustedes se los compartan a nuestros vecinos ahora que vayan a tocar sus puertas. Un dato muy importante. Ustedes conocen mi trayectoria y saben que yo soy una mujer que viene de la cultura del esfuerzo. Una mexicana y con mucho orgullo. Trabajo desde los 15 años para ayudar a sacar adelante a mi familia. Soy una mujer a la que nadie le ha regalado nada. Todo lo que yo he hecho en mi trayectoria me lo he ganado con mi trabajo. Y eso es una importante diferencia. A mí nunca me ha cargado nadie y nunca he nadado de a muertito. Todo me lo he ganado con mi trabajo. Y eso es algo que ustedes le deben decir a la gente. Es muy importante, es muy importante que ustedes le digan también a la gente que tenemos otras diferencias. Muchas gracias. Ustedes deben decirle a la gente, amigas y amigos, que hay otra diferencia importante. A mí nadie me mandó a ser candidata. A mí no me sacaron de ninguna lista y mucho menos de ninguna tómbola. Yo estoy aquí porque me lo he ganado con trabajo. Vengo de un proceso democrático. Donde le preguntaron a la gente, ¿quién quieres que sea tu representante? ¿Quién crees que es la mejor opción para llegar a la jefatura de gobierno? Y la gente contestó que Alejandra Barrales. Esa diferencia es muy importante. Porque no vengo de ningún dedo designador. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. Y también es muy importante que le digan a la gente, que revisen nuestras trayectorias. Porque sólo así se van a poder dar cuenta qué tamaño y qué fuerza tenemos para hacerle frente a los problemas que se enfrentan en esta ciudad. Una de las más grandes del mundo. La más grande del país. Esta ciudad necesita a una jefa de gobierno. Esta ciudad no le sirve una jefa de gobierno que tenga que ir a pedir permiso para tomar las decisiones de esta ciudad. Eso no le sirve a la gente. Eso es lo que hay que decirle. Hay que decirle que esta ciudad necesita a una mujer que tenga las faldas bien puestas y que sepa tomar las decisiones que necesita esta ciudad. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante decirle también a la gente de la ciudad que lo que viene para esta ciudad necesita de una mujer que tenga la fuerza y el tamaño de enfrentar los problemas de una ciudad tan grande como esta. Les quiero decir, porque además yo no tengo que prometer, que revisen trayectorias y eso se lo van a decir ustedes a la gente. Es muy importante porque miren, en estas trayectorias hay que ver cómo ha actuado cada una de las dos propuestas para llegar a la jefatura de gobierno. Es muy importante que cuando vengan los problemas no nos echemos a correr. Y yo he demostrado que cuando vienen los problemas fuertes siempre he estado al frente para darles la cara. Así lo hice en mi partido. Así lo hice en el sindicato para defender a las mujeres. Así lo he hecho para salir adelante y defender los derechos de las mujeres de esta ciudad. Y así lo voy a hacer para defender a esta ciudad. Es muy importante que se lo digan a la gente. Les quiero decir que inviten a la gente a ver nuestras trayectorias. En el caso de nuestra competidora, ustedes pueden decirle a la gente que revise cómo ha actuado cuando vienen los problemas importantes. Y no hay que especular nada. Pregúntenle a la gente de Tlalpan. Se esconde. Esconde la información y no le da la cara a los problemas. Eso no le sirve a la ciudad y eso se lo vamos a decir a nuestros vecinos en estos recorridos. Es muy importante. Y es muy importante que la gente sepa para qué queremos llegar a la jefatura de gobierno. ¿Para qué vamos a ganar la ciudad? Hay que decirle a la gente que vamos a ganar esta ciudad porque queremos hacer de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. Ese es nuestro objetivo. Para esto vamos a trabajar. Vamos a hacer de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. Vamos a trabajar para que nos dé orgullo ser chilangos. Para que nos dé orgullo vivir en esta ciudad. Y para ser la jefa de todas las ciudades, necesitamos tener una ciudad que ayude a sus mujeres. Necesitamos una ciudad segura para las mujeres. En esta ciudad no vamos a permitir el maltrato a nuestras mujeres ni vamos a ayudar más a las mujeres porque son las que más lo necesitan. Eso hay que decírselo a la gente. Es muy importante. Es muy importante. Yo sé que aquí está mi gente. Por eso les estoy diciendo todo esto. Porque mi gente le va a ir a hablar a la gente de la ciudad. Necesitamos convencerlos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Necesitamos decirle a nuestros vecinos que vamos a buscar ganar. Que vamos a llegar al gobierno porque queremos sacar adelante a nuestra gente. Vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de nuestra ciudad. Eso hay que decírselo a la gente. Y les quiero decir finalmente, amigas y amigos. Ustedes pueden ir con seguridad. Pueden ir con ánimo y con energía a esta batalla. Hablar con la gente y les pueden decir con toda seguridad que a Alejandra Barrales no les va a fallar. Se los digo viéndolos de frente a todas y a todos ustedes. No voy a fallar porque siempre le he cumplido a la gente. Siempre le hemos dado resultados a la gente donde hemos estado. Y les quiero decir que yo, igual que ustedes, tengo un objetivo, tengo un anhelo. Yo trabajo porque lo que más quiero es que cuando mi hija máxima sea grande, cuando ella que ahora empieza a ir a la escuela, quiero que esté orgullosa de su mamá y quiero que cuando la gente la vea en la calle le digan, salúdame a tu mamá, pero no como hoy lo hacen con esos políticos que no cumplen. Yo quiero que le digan, salúdame a tu mamá, porque gracias a ella la Ciudad de México recuperó la seguridad en sus calles. Gracias a tu mamá, las mujeres de esta ciudad podemos caminar seguras en nuestras calles. Gracias a tu mamá, gracias a Alejandra Barrales, los hombres y las mujeres de esta ciudad tenemos empleo. Gracias a Alejandra Barrales, recuperamos la posibilidad de llegar rápido a nuestro trabajo. Gracias a Alejandra Barrales, esta ciudad ya no tiene baches, esta ciudad tiene banquetas. Gracias a Alejandra Barrales, podemos transportarnos en transporte público y llegar a cualquier lugar de la ciudad. Para eso vamos a trabajar. Gracias a ustedes, ustedes nos van a ayudar, ¿verdad que sí? ¿Lo vamos a lograr? Necesitamos toda su fuerza, necesitamos todo su coraje. Y les quiero decir, amigas y amigos, ustedes me conocen. Escúchenme, por favor, porque esto es muy importante. Ustedes me conocen, saben que soy mujer de retos y de resultados. Y que siempre que me han dicho que está difícil, siempre que me han dicho que no se puede, no tengo duda, lo sé, lo siento, porque los conozco, vamos a ganar esta elección y me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. No tengan duda, vamos a ganar la jefatura de gobierno. Vamos a trabajar con todo. Vamos a visitarlos a todos. Vamos a convencer a la gente. Hoy, aquí estamos reunidos con mis 10.000 brigadistas voluntarios. Vamos a ir con este ejército de 10.000 brigadistas voluntarios a ganar esta batalla. Tenemos ejército, tenemos causa y tenemos candidata para ser jefa de gobierno. Vamos a ganar la ciudad. Vamos a ganar la jefatura de gobierno. ¡Que viva la ciudad! ¡Que viva el frente! ¡Que viva la ciudad de México! ¡Hasta la victoria! ¡Gracias!